Muy contentos por escuchar el San Juan que hemos construido, por ese reconocimiento a lo construido en la provincia de San Juan y por ese desafío y compromiso para los desafíos que se vienen, que obviamente pueden ganar el 13 de agosto y pasar de precandidato a candidato. Gobernador, escuchábamos a los movimientos sociales, los diferentes referentes que están haciendo este camino, ¿no? Para lo que van a ser las elecciones de agosto pidiendo el voto al sanjuanino. Así es, ellos son parte del propio gobierno, es un sector de la sociedad que ha trabajado mucho, que nosotros le hemos reconocido derecho, que ha sido un ida y vuelta porque ellos han sido parte también de poder acompañar cada una de las acciones, así que escucharlos ahora me reconfortó, pero más allá de eso tiene que ser un compromiso para las batallas electorales que se vienen, que son el 13 de agosto, el 22 de octubre, no sabemos si habrá balotaje, pero si lo llega a ver, estaremos también nosotros diciendo presente, en este caso trabajando con Sergio Mas.